Hola y bienvenidos a este canal de YouTube asociado de Dream.com, punto de referencia en todos los temas de tecnología. En el video de hoy os voy a estar enseñando como apagar y como encender tu Samsung Galaxy A51. Así que quédate acá que ya te lo enseñamos. Para apagar o encender el móvil es de la misma manera, ¿vale? Entonces vamos acá en el botón de I, de disminuir el volumen, de bajar el volumen y de apagar el móvil. Lo mantenemos los dos presionados y te va a aparecer acá, apagar, le das y te pide para confirmar. Así que le das de nuevo y así tu móvil ya se está apagando. Listo. Ahora si tú no quieres volver a prender, es lo mismo, los mismos botones. Lo mantienes presionado hasta que sientas que vibra tu móvil y ya lo tienes. Y espera hasta que se encienda en todo. Y listo. Ahora tengo que poner el contraseño, que como ya lo vimos en nuestro video, es iTunes. Y hecho, ya está. El móvil se está iniciando. Y así de simple lo tienes. Ahora que ya sabéis cómo apagar y cómo encender tu Samsung Galaxy A51, no os olvidéis de dejar vuestro like, de comentar cualquier duda o inquietud que tenéis sobre este video o cualquier otro dispositivo móvil. Y también os recomiendo que nos sigáis en nuestras redes sociales que aparecerán en la tarjetita acá del video y también en la descripción del video, para que no perdáis ningún contenido nuevo. Y por último, si queréis conocer un poco más del día a día de una agencia de marketing digital, os recomiendo también que nos sigáis en nuestras redes sociales y Snowball, que también estarán en la descripción del video. Adiós, nos vemos en una próxima.